No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto Aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto Aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Gracias.